¿Qué ha habido una clasificación de alcance global? De hecho, la última clasificación vigente por la Academia Americana de Periodoncia fue la de 1998, que hemos seguido prácticamente hasta la actualidad. Pero desde Europa venimos planteando, junto con la Academia Americana de Periodoncia, la necesidad de actualizar la clasificación, ampliar la clasificación no solo a las enfermedades periodontales, sino también a las enfermedades periimplantarias y trabajar juntos en actualizar los conocimientos científicos, básicamente que hemos aprendido desde 1998 hasta 2018, 20 años. Y si lo que definimos hace 20 años era relevante, y si no era relevante, pues poder cambiarlo. Y eso es lo que hemos hecho el pasado noviembre en Chicago. Estas cosas no se resuelven en una reunión. Ha habido un proceso previo donde expertos seleccionados han realizado esta labor de actualización de todos los conocimientos científicos asociados con los distintos aspectos de las enfermedades, es decir, con gingivitis, con periodontitis, con las condiciones periodontales que pueden afectar a un paciente en un momento determinado y con las enfermedades periimplantarias. Estos son los cuatro grandes grupos que hemos trabajado y en la reunión de Chicago, lógicamente, nos juntamos aproximadamente 120 personas, aproximadamente 50 europeos, 50 norteamericanos y 20 del resto del mundo, para ponernos de acuerdo en una clasificación que tenga alcance global, que sea aceptada por todo el mundo y que podamos utilizar todos los dentistas del mundo, utilizando los mismos términos y, sobre todo, tratando de definir muy bien cuáles son los pacientes que están sanos, cuáles son los pacientes que están enfermos y aquellos que están enfermos, qué enfermedad tienen y qué distinto grado de enfermedad tienen a su vez. Y por eso hemos definido dos grandes enfermedades, gingivitis, periodontitis, hemos definido muy bien la diferencia entre gingivitis y salud periodontal, hemos fundamentalmente centrado esta diferencia en un aspecto clave que planteaba previamente el profesor Tonetti, en el sangrado gingival como punto de diferencia fundamental para distinguir los pacientes sanos de los pacientes con gingivitis y, de la misma manera, hemos definido la pérdida de inserción, es decir, la pérdida de esa unión del ligamento que une la encía al diente como el aspecto fundamental para definir periodontitis. Por supuesto, estas definiciones están mucho más concretizadas en el documento para que el dentista sepa el número de dientes que tienen que estar afectados por un umbral de sangrado, por un lado, por un umbral de pérdida de inserción, por otro lado, para poder separar a los pacientes que tienen periodontitis de los que no lo tienen o a los pacientes que tienen salud de los que tienen gingivitis. Exactamente igual hemos hecho con las enfermedades periimplantarias, para definir los pacientes cuyos tejidos periimplantarios están sanos, de los que tienen mucositis, de los que tienen periimplantitis. Y para cada uno de estos casos de enfermedad, mucositis, periimplantitis, salud, hemos establecido unas definiciones que están muy claras y son muy concretas. En la antigüedad, bueno, la antigüedad, en la clasificación de hace 20 años, el tiempo pasa muy rápido. Básicamente definíamos tres tipos de periodontitis y tratábamos de establecer unos criterios para que el dentista pudiera clasificar lo que llamábamos periodontitis crónica, de periodontitis agresiva o de periodontitis asociada a enfermedades sistémicas. Hemos revisado de una manera muy extensa la literatura científica y no hemos visto ninguna justificación para dividir las periodontitis. No hay ningún criterio científico que nos permita definir que una periodontitis es más agresiva que otra o que una periodontitis asociada a diabetes, por ejemplo, es distinta de una periodontitis que no lo está asociada. Por lo tanto, hemos puesto de acuerdo que existe una periodontitis sin calificativos. Pero a su vez, esta periodontitis debemos de dividirla para que los dentistas tengan capacidad de utilizar esta división o clasificación con el fin de aportar el tratamiento concreto y utilizar los recursos terapéuticos en beneficio del paciente. Y por eso, utilizando de alguna manera un modelo de clasificación que se utiliza mucho en medicina, fundamentalmente en la oncología, hemos dividido la periodontitis en estadios. Y estos estadios se organizan en base a la severidad de la destrucción de la inserción periodontal y en base a la complejidad del tratamiento. Y hemos dividido la periodontitis en cuatro estadios, siendo el estadio 1 y 2 los estadios más tempranos, de más fácil abordaje. Estos estadios donde vamos a poner todo nuestro énfasis en la prevención y en la terapéutica temprana, porque estos dos estadios 1 y 2, su tratamiento es relativamente poco complejo y su tratamiento debería realizarse de una manera universal por todos los dentistas del mundo. Por otro lado, los estadios 3 y 4 son aquellos estadios donde el proceso es más severo, más avanzado y sobre todo el estadio 4, donde se combina la destrucción del periodonto con la pérdida de dientes. Y por lo tanto, hay unas limitaciones funcionales en el paciente que sufre este estadio que requieren no solo el tratamiento periodontal, sino tratamientos multidisciplinares odontológicos más complejos con utilización de odontología restauradora, ortodoncia, implantes, etc. Pero de esta manera vamos a permitirnos utilizar un único lenguaje en todo el mundo para que tanto los pacientes como los profesionales sepamos en todo momento el diagnóstico específico de cada individuo y la complejidad del tratamiento que va a requerir. Lógicamente, estos estadios nos permiten también hacer dianas en nuestro tratamiento, hacer objetivos de tratamiento. ¿Cómo yo puedo pasar un paciente de un estadio a otro estadio? No porque el paciente no haya perdido parte de su tejido, pero sí puedo modificar la complejidad que requiere para su tratamiento. Además de esta distinción en estadios, por primera vez hemos puesto al paciente en el centro de la clasificación de tal manera que el tratamiento va a modificarse en base al riesgo individual que tiene el paciente con su enfermedad. Y estos factores que siempre los hemos utilizado a la hora de planificar el mantenimiento y la prevención post-tratamiento, ahora los vamos a utilizar antes del tratamiento. Y estos factores muy bien conocidos, si el paciente fuma o no fuma, si el paciente tiene alguna enfermedad asociada como diabetes, si el paciente ha perdido mucho tejido siendo joven, una serie de parámetros que vamos a utilizar para definir tres grados. El grado 3, que es el grado de mayor riesgo, el grado 2 de riesgo intermedio y el grado 1 de riesgo bajo. Y dependiendo de esto, los pacientes los clasificaremos en estadios y en grados y tendremos una manera muy coherente para comunicarnos, por un lado los odontólogos con los pacientes, por otro lado con también los sistemas de seguros, los sistemas de provisión de servicios odontológicos y por supuesto tendremos un sistema muy claro para poder realizar investigación, para poder seleccionar a pacientes en los distintos estadios y poder evaluar las distintas terapéuticas aplicadas para esa categoría de pacientes en concreto. Estos son los aspectos más relevantes de la clasificación de periodontitis, pero no solamente hemos clasificado periodontitis, hemos clasificado también las condiciones mucogingivales, hemos clasificado también otras condiciones importantes como los abscesos periodontales y también muy relevante en esta clasificación las enfermedades perimplantarias que cada vez tienen más relevancia.